Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia del Bosque y el día de hoy les estaré presentando el segundo de los cuatro maquillajes realizados con la Neutral Palette de BH Cosmetics. Lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase para sombras y aquí utilizo una de Urban Decay. Y las sombras que estaré utilizando son este guindo oscuro, también esta como color durazno, la cual utilizaré para difuminar y para iluminar utilizo esta sombra clara. Lo primero que voy a hacer es aplicar la sombra oscura en la almendra del ojo. Lo voy a hacer dando ligeros toquecitos con un pincel plano para así no regar sombra debajo de mis ojos. Ahora utilizando la segunda sombra la voy a aplicar en la cuenca del ojo y la voy a difuminar jalando un poco hacia afuera. Esta sombra la utilizo para que este Smookie tenga un efecto de degradado en esta parte del ojo y la verdad le da un aspecto muy bonito. Y ahora para iluminar voy a aplicar la sombra más clara en el huesito de la ceja. Voy a aplicar máscara de pestañas y en esta ocasión decidí no utilizar pestañas postizas porque aplicando dos capas de rímel logras un aspecto muy bonito. Además de que quiero que este maquillaje ustedes lo puedan realizar de una manera súper fácil. Como este maquillaje no lleva pestañas postizas ni delineador lo puedes llevar a cualquier hora del día. También aplico rímel en mis pestañas inferiores y con un lápiz negro voy a delinear la línea del agua inferior. Y así va quedando este maquillaje se ve bonito no creen y bueno solo nos falta aplicar el labial y en esta ocasión elegí un gloss para un aspecto más natural. Y este es el Sweet Raising de Mary Kay. Y bueno este es el maquillaje terminado. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba a este video y suscribirse a mi canal. Mi nombre es Cecilia del Bosque y nos vemos en el próximo tutorial.